Maduro y 12 de sus más allegados colaboradores del gobierno tienen casos judiciales penales abiertos en cortes de los Estados Unidos. Y por eso tienen una recompensa que va desde los 15 hasta los 5 millones de dólares. Búscate en la historia cuántas personas no hay. Venezuela es un país que está manejado por un grupo de delincuentes y toda la desestabilización que existe en Latinoamérica está planificada desde Miraflores.